En el tema de las elecciones judiciales todavía hay muchas preguntas que no se han respondido. Por ejemplo, hasta ahora nadie me ha podido responder por qué hay cifras distintas en las elecciones del Tribunal Agroambiental o del Consejo de la Magistratura o del Tribunal Supremo de Justicia. Si uno se fija, dice, el total de votos ha sido en un caso 4.200.000, en otro caso 4.180.000, en otro caso 4.150.000. Y era una sola papeleta. Y en la papeleta uno podía elegir entre nulo, blanco o válido. ¿Cómo puede ser que hayan cifras distintas en cada uno de los casos? Hay todavía preguntas que no tienen respuesta.